Un saludo para toda la comunidad universitaria, bienvenidos a una nueva entrega del informativo institucional de televisión que les presenta el resumen de los hechos más importantes del acontecer UIS en la semana del 26 de junio al 2 de julio de 2017. El rector de la UIS y su colega de la Universidad Nacional de Colombia, Ignacio Mantilla Prada, conversaron sobre el trabajo que se lidera desde las universidades públicas de cara a la búsqueda de estrategias que garanticen la financiación de la educación superior pública en Colombia. Durante el encuentro realizado en el campus principal de la UIS, los rectores conversaron sobre el avance del trabajo que adelanta el Sistema Universitario Nacional SUE para definir cómo será la distribución de los nuevos recursos destinados por el Gobierno Nacional para las universidades públicas como resultado de la reciente reforma tributaria. Son motivo de discusión al interior del SUE, que es el Sistema Universitario Estatal. Nosotros presentamos unos cinco escenarios diferentes, no hubo un acuerdo entre las 32 universidades públicas, digamos que con la UIS, la Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, estamos de acuerdo en nuestro modelo de distribución, pero no con las demás universidades. Por lo tanto, se le presentaron los diferentes escenarios al Ministerio de Educación y en estos días ellos deben estar definiendo ese modelo de distribución. Otro de los temas abordados por los rectores estuvo relacionado con la construcción de la propuesta que presentarán las universidades del país y el Ministerio de Educación para que el Congreso de la República reglamente el programa CERFILO PAGA como una política de Estado. Ya hemos evaluado la primera parte de nuestra propuesta, donde lo esencial y en lo cual ya hemos logrado un consenso es que tiene que haber unos recursos para ese programa, en caso de que se apruebe, diferentes a los recursos que existen actualmente para la educación superior pública. Se espera que durante el próximo periodo legislativo, que iniciará este 20 de julio, el Gobierno Nacional presente el proyecto de ley que permitiría hacer realidad esta iniciativa, anunciada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 6 de abril, luego del encuentro con los rectores de las universidades acreditadas con excelencia académica. Una delegación de la Gobernación de Arauca visitó el Ceniván Huiz para conocer su proyecto de Jardín Botánico. La delegación del Gobierno Departamental de Arauca, integrada por José Alí Domínguez Martínez, secretario de Planeación, Roger Cisneros, asesor del despacho del gobernador y Paola García, asesora del área de turismo, visitaron la UIS interesados por conocer e intercambiar conceptos, frente a la experiencia investigativa e industrial que lidera el Ceniván en la región y el país a partir del aprovechamiento científico de la biodiversidad colombiana. Este proyecto, cuando la universidad la visitó el gobernador de Arauca, se enamoró mucho del proyecto e hizo invitar nuestro grupo, nuestro centro a Arauca. Visitamos diferentes ciudades, municipios, miramos los proyectos productivos allá. Hay muchísimo interés en implementar el proyecto de plantas aromáticas en Arauca, pero también en Tamia hay un inmenso parque, un parque turístico ecológico que quieren promover muchísimo, también lo visitamos y la idea es que ese concepto de un jardín con ciencia, un jardín con sentido, puede ser transfirido también a otro departamento. Durante este encuentro se dieron a conocer los principales proyectos dirigidos por este centro integral de investigación, destacándose entre ellos el proyecto de jardín botánico con sentido, que incluirá actividades de educación, investigación científica, producción de insumos para la agroindustria y espacios de recreación. Es a partir de este modelo educativo científico y cultural que el gobierno de Arauca proyecta la construcción del primer parque biosaludable temático en ese departamento recientemente anunciado. Lo que buscamos es establecer una alianza de cooperación entre la gobernación y la universidad a través de este centro de investigación, en el que podamos desarrollar varios temas. Uno es el tema que tiene que ver con el manejo y los aceites de las plantas aromáticas, pero otro es la posibilidad de establecer un proyecto de investigación para lo que va a ser el parque temático del municipio de Tame, pero para el servicio del departamento. El Sibimol Seniván de la UIS da continuidad hacia los compromisos adquiridos con la gobernación de Arauca para brindarle su asesoría en temas de investigación y bioprospección. Jorge Mantilla Caballero Santanderiano, recientemente reconocido por la UIS como maestro en Artes Plásticas Honoris Causa, nos cuenta sobre su trayectoria, su interesante forma de ver el mundo y su compromiso como referente para las nuevas generaciones de artistas que se forman profesionalmente. Los comienzos de las indagaciones de cualquier persona sensible, proclive al humanismo, y proclive a la sensación de dejar en cosa visual una idea, un asunto, una crítica. Lo que se quiere decir sobre esto es más o menos la ruta que toman todos los que nos dedicamos a hacer arte. Yo soy un artista santanderiano de 70 años de edad y 55 años de traje cronológico dentro de los aspectos de la gráfica y de la pintura en general. Yo soy una persona que me dediqué expresamente a la búsqueda de mis propios relatos, mis propios asuntos y mis propias divagaciones. Materializar una sensación tan grande de agradecimiento. Estoy profundamente agradecido con la universidad. Es la primera vez que se manifiesta en Artes Plásticas un reconocimiento de esta clase desde el siglo pasado hasta nuestros días. Al ser el primero que logro esa dignidad me llena como todos los que son egresados de un gran compromiso con los artistas, con la universidad, con ese juramento que uno hace allá de ser un hombre digno, humanista, ético y dedicado a la estética permanentemente. Y hoy por hoy todos sabemos que la UIS en todas sus manifestaciones es una universidad reconocida como la mejor de Santander, la mejor en muchas garantías que da en diferentes carreras. Eso me hace muy feliz de haber podido entablar un diálogo y una vida que se me ha reconocido. Ha cambiado mucho la percepción del mundo y así ha cambiado Martínez Caballero. A medida que se indaga por el mundo de la abstracción, se van encontrando problemas muy diferentes a la apariencia real de las cosas. Y hay que meditar más, hay que ser más activo, sugestivo, imperante y se logren posibilidades mucho más acordes con lo que busco, integración de mi mundo con el mundo que me rodea. Muy importante para las luchas con los demás templos y a mí, un sombrero de mano. Niños y jóvenes se dedicaron a la ciencia y la investigación en la tercera edición de Clubes de Ciencia 2017, donde la UIS participó por segunda vez como institución anfitriona en Bucaramanga. Durante toda una semana, niños y jóvenes provenientes de colegios públicos realizaron actividades en los diferentes espacios del Campus WIS, donde se acercaron al mundo de la investigación, la ciencia y la tecnología, instruidos por investigadores nacionales y estudiantes de doctorado y postdoctorado de diferentes instituciones extranjeras. Estamos muy complacidos de ser aficiones por segunda vez en Bucaramanga, recibir a 120 niños que van a compartir experiencias. Esperamos que en pocos años ellos sean nuestros estudiantes, estén en la Universidad Industrial de Santander y puedan ser los mejores del país. Esta iniciativa tiene como fin generar una red de colaboración científica que permita buscar soluciones para los problemas y necesidades de Colombia a partir de las nuevas generaciones. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora y vocacional como para despertar mucho más mi amor por la ciencia al que ya le tengo. Y como conocer ambientes en los que yo pueda decir esto es lo que me gusta para mi vida, esto es lo que yo quiero estudiar. Y más que eso, como que es una oportunidad que se nos da a nosotros desde muy jóvenes para empezar a investigar, a curiosear con la ciencia, con estos ambientes de universitarios. Cabe destacar que este programa surge de la alianza entre el SENA, con Ciencias y Clubes de Ciencia Colombia, con el apoyo de instituciones de educación superior como la UIS, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Nacional, entre otras. Esta experiencia ha sido única, una experiencia muy bonita de formación, tanto como social y académica. Ha sido algo totalmente que lo llena a uno, sinceramente lo llena a uno como estudiante. Y pues ojalá se sigan haciendo más encuentros de estos. Me encantó mucho participar en este lugar y me interesaría volver aquí. Me encanta, me fascina mucho, me interesa y me gustaría aprender un poco más. Los jóvenes investigadores estuvieron enfocados en desarrollar conocimiento y habilidades técnicas en temas de gran impacto, donde pudieron experimentar las diferentes etapas de la investigación, desde la concepción de la idea hasta la comunicación de los resultados. Ha sido genial, tienen todo el mecanismo para que uno pueda contribuir a los chicos, pueda demostrarles que sí se puede, que pueden ser científicos, romper paradigmas culturales y sociales. Les estamos mostrando a todos los chicos que no hay que ser Albert Einstein para ser un buen astrofísico, hay que tener muchas ganas y seguir las pasiones que se tienen. Con la entrega de certificados y participación y reconocimiento a los estudiantes e instructores, finalizó Clubes de Ciencia Colombia 2017 en Bucaramanga, evento que buscó generar una red de colaboración científica con enfoque en las ciencias básicas para incentivar a los jóvenes a hacer un polo de innovación y desarrollo tecnológico en Santander. La sede de Luis Barbosa estuvo presente en la ceremonia de denominación del origen del bocadillo veleño. En cabeza del gobernador de Santander, Víder Alberto Taveramado, se realizó en el Parque del Folclor de Vélez el evento de reconocimiento de la Declaratoria Protegida de Denominación de Origen Colombiano del Bocadillo Veleño, en el que la sede de Luis Barbosa ha estado presente como la sede principal de la cadena productiva de la guayaba Santander y Boyacá. Pues la verdad un orgullo, porque es un orgullo para Santander, Boyacá y Colombia que un producto como este tenga este reconocimiento y podamos llevarlo y ampliarlo a los diferentes mercados nacionales e internacionales. Es un producto que se lo merece, porque es un producto que tiene todas las propiedades vitamínicas que lo hacen muy aceptable por el consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a la Federación de Empresarios de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño, Fede Veleños, el sello que garantiza el uso exclusivo de la guayaba y la hoja de Bijao en los municipios santandereanos de Vélez, Barbosa, Guabatá, Fuente Nacional y Moniquirá, en Boyacá. Pienso y siento que es un gran evento aquí y es un logro, una alegría que la cooperación entre diferentes actores haya llevado al resultado de hoy, que se pueda celebrar con una fiesta. Los diferentes actores, que son los productores de la hoja de Bijao, los productores de la guayaba, los que procesan la guayaba, los que finalmente encajan al producto, el bocadillo veleño, todos estos necesarios para llegar a un producto. Esto con el apoyo de la Superintendencia de Industria y de Comercio, que ha podido fortalecer los procesos de denominación de origen. El docente vinculado al IPRED en la sede de Luis Barbosa, Guillermo Castillo Esteves, desde su labor como profesor, ha estado vinculado en la organización de la cadena agroalimentaria de la guayaba y su industria, en los departamentos de Santander y Boyacá, ejerciendo el cargo de secretario técnico. Recordemos que debemos de resaltar las propiedades organoléctricas que tiene, debemos de resaltar las propiedades que tiene como tal la producción de la guayaba. La guayaba en este caso, son unos ecotipos propios de esta región. Cabe destacar que con esta certificación en las provincias de Vélez y Bajo Ricaurte, se verán beneficiadas 80 fábricas dedicadas a la elaboración del bocadillo, que garantizan la calidad de la marca bocadillo veleño. Con nueve propuestas de investigación de calificación meritoria y 40 proyectos aprobados, la sede de Luis Barranca Bermeja participará en el Nacional de Semilleros de Investigación. Ocho semilleros de investigación de los nueve adscritos a la sede de Luis Barranca Bermeja se destacaron en el reciente encuentro departamental de investigación de Red Colsi, en el que fueron premiadas nueve propuestas estudiantiles con calificación meritoria y 40 proyectos fueron avalados para el certamen nacional a realizarse en octubre en Barranquilla. Bueno, realmente es muy satisfactorio porque allí se ve materializado todo el esfuerzo que han venido haciendo los estudiantes de los ocho semilleros de investigación que había anteriormente. Ahorita se abrió otro que es el semillero de automatización y control. Y realmente es una gran oportunidad para que se abran nuevos ecosistemas de oportunidades para nuestros chicos, sobre todo que estos proyectos que se vienen realizando van a satisfacer las necesidades que realmente hoy necesita la región. Eso porque las investigaciones que se han venido trabajando son investigaciones aplicadas y vale resaltar que a pesar de que son estudiantes que van de primero a cuarto semestre, pues realmente lo que estamos haciendo es estimulando al estudiante para que pueda llegar a su pregrado o a su posgrado con unas bases muy sólidas de investigación. En esta edición departamental fueron presentadas en total 53 propuestas estudiantiles evidenciando el aumento y fortalecimiento de la labor investigativa de los semilleros que en las sedes regionales. En comparación cuantitativa es un logro importante. Es la universidad o la institución que más proyectos lleva de Barranca de Hermeja al evento nacional. Y también tiene una incidencia y es que los nuevos proyectos meritorios van a entrar en una bolsa para una convocatoria donde la RECOL se va a otorgar un millón de pesos para las 15 propuestas, proyectos que están en curso. Entonces vamos a esperar cuál será la dinámica, pero estaremos ahí pendientes. Son nueve que van a tener esa oportunidad. Más de 100 vecinos y amigos de la UIS disfrutaron de sus vacaciones recreativas. A cargo de dirección cultural durante este receso de actividades escolares, el campus central de la UIS se convirtió en el lugar ideal para que padres e hijos, vecinos y amigos de la institución, disfruten de la oferta de extensión de vacaciones recreativas. El objetivo de las vacaciones es el aprovechamiento del tiempo libre de los niños y en actividades recreativas que puedan encontrar en la universidad un espacio de esparcimiento en el que puedan desarrollar y desenvolverse con más niños. Todas las mañanas y tardes, cerca de 110 niños de los barrios comuneros, la Universidad, la Aurora y San Francisco disfrutaron de la variada programación de actividades deportivas, culturales y recreativas que les permitieron aprovechar sanamente su tiempo libre. Estas vacaciones me gustan muchísimo, porque uno puede jugar, participar en actividades. Sí, eso me gusta mucho. Tres y divertidas, ya que hacemos recreaciones, jugamos fútbol, todo eso. Yo vengo a caminar todos los domingos a la ciclovía, entonces están haciendo inscripciones, entonces como eran gratis yo dije que bueno, entonces me metí. Hacía rato que yo no venía a la universidad de la que salí, y pues lo primero que entré y empecé a ver niños, las actividades, todo mi hijo tan pronto miró de una vez, mami ya quiero participar y todo, entonces me pareció como muy bonito, o sea, como que le da un ambiente muy juvenil a la universidad. Esta primera edición de las vacaciones recreativas brindó actividades deportivas como ultimate, baloncesto, fútbol, voleibol y tenis de campo, además de juegos de mesa, karaoke, cine, ping pong y estación creativa de dibujo. Asimismo incluyó un espacio de lectura dedicado a los padres de familia que acompañaban a sus pequeños. La nueva representante estudiantil ante el Consejo Académico anunció el inicio de su estrategia para garantizar la atención oportuna y la asesoría a sus compañeros. Al cumplir su primera participación como representante ante la máxima autoridad académica de la universidad, la estudiante Jenny Mariño Pavón presentó su plan de trabajo ante el ente directivo, dentro de esta propuesta se destaca una ambiciosa estrategia de acercamiento y asesoría a los estudiantes WIS. Tenemos un programa que se llama Académico en las Facultades, donde vamos a ir a cada facultad todo un día a escuchar a los estudiantes frente a sus distintas preocupaciones sobre los temas académicos y científicos de la universidad y en la oficina estudiantil atendemos todos los días, media jornada, las solicitudes de los estudiantes. En esta oficina ubicada en el edificio de Bienestar Universitario, el estudiante podrá recibir la asesoría necesaria para preparar acertadamente su caso antes de ser presentado al Consejo Académico para su estudio. De esta manera el interesado tendrá más posibilidades de obtener una respuesta oportuna y objetiva por parte de la universidad. Los lunes vamos a estar de 8 a 12, los martes de 2 de la tarde a 6 de la tarde, los miércoles de 4 a 6, los jueves de 2 a 6 de la tarde y el viernes de 8 a 12 de la mañana. Es decir, todos los días vamos a atender casos porque nos parece muy importante que el representante cumpla este deber de la asesoría a los estudiantes frente a todas las solicitudes académico-administrativas que ellos tengan. La nueva representante ante el Consejo Académico WIS es estudiante de la Escuela de Economía y Administración y fue elegida en la Jornada Democrática realizada el pasado 7 de junio al obtener 1.690 votos, de los cerca de 5.000 depositados por las comunidades estudiantilwis. La Biblioteca Bicentenario Antonia Santos de la sede WISO Corro fue escenario del seminario en primera infancia realizado por el Ministerio de Cultura y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 30 Bibliotecarios de Santander y Boyacá se dieron cita en la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos de la sede WISO Corro para participar en el seminario en primera infancia dictado por el Ministerio de Cultura a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. El objetivo es que los bibliotecarios puedan implementar un proyecto en su biblioteca y que puedan hacer formación, lecturas, conversaciones, que tengan cantos, nanas y arrullos con los niños y que los acerquen al mundo de la lectura y de las bibliotecas. La formación brindada pretende reorientar la labor de los bibliotecarios municipales frente a la primera infancia, definiéndolos como principales promotores de la lectura en ellos, involucrando a padres, cuidadores y encargados de los niños y jóvenes de sus municipios, para que conjuntamente habiliten espacios propicios que incentiven hábitos que les permitan disfrutar de los libros. Es un seminario espectacular por los conocimientos que uno adquiere acá, por las nuevas estrategias que lleva uno a nuestra biblioteca para ponerlas en práctica, para trabajar con los niños. Aporta como la compañía de las familias hacia los niños, y que ellos siempre vayan a acompañar en cada sitio y en cada momento a estos niños para lo que es la lectura desde cero a siempre. Este seminario planteó rescatar diferentes herramientas que conduzcan a la motivación de la lectura acompañada de estrategias como la oferta de un gran número de libros en las bibliotecas públicas para que los niños en todas sus etapas puedan imaginar, jugar e interactuar con los demás niños e incluso con los adultos. Con éxito se realizaron en la ciudad de Cúcuta las XVI Olimpiadas Nacionales de Egresados, organizadas por ACEDUIS. 223 egresados cumplieron la cita con el deporte y la recreación en las XVI Olimpiadas Nacionales de Egresados UBIS 2017, lideradas en esta oportunidad por el capítulo ACEDUIS-Cúcuta. Para la Universidad Industrial de Santander, sus egresados son sus hijos. Y trascendemos en la medida que sus egresados triunfen, sean exitosos y sobre todo sean felices. Durante tres días, las delegaciones de Caño Limón, Cúcuta, Boyacá, Bogotá, Bucaramanga, Barranca Bermeja y Miami, integradas por más de 300 personas junto a sus acompañantes, participaron y midieron sus destrezas en las disciplinas deportivas de ajedrez, atletismo, baloncesto, billar, bolo criollo, bolo americano, ciclismo, fútbol, golf, microfútbol, minitejo, natación, tenis de campo, tenis de mesa, tejo y voleibol. Apareció un evento muy bien organizado, donde la unión de la UIS, por decirlo así, se nota en cada uno de estos egresados. Es un evento muy familiar, muy muy bacano y muy recomendado para todos los egresados para que vengan acá. Disfrutando una vez más de la décimo sexta edición de las Olimpiadas de Egresados, llegamos con la ilusión de participar, de compartir con amigos y eso fue lo que hicimos. Esta edición de las Olimpiadas tuvo como gran ganadora a la delegación de Bucaramanga, con 6.600 puntos. Asimismo, premió en el segundo lugar a la delegación de Boyacá, en el tercer puesto a la delegación de Bogotá, en el cuarto lugar a la delegación de Caño Limón y en el quinto y sexto lugar a las delegaciones de Cúcuta y Barranca Bermeja, respectivamente. Nos permite acercarnos a los egresados, compartir con ellos, mostrar la importancia de la universidad, su capacidad de formar personas de alta calidad, ética, política, profesional y además deportiva y cultural y poder acercarnos a ellos, como digo, para demostrar que la universidad está con sus egresados. En 2019, en las decimoséptimas Olimpiadas Nacionales de Egresados UIS, estará a cargo del capítulo Hacia Luis Bucaramanga, que congregará nuevamente a los hijos de esta alma mater en el campus central, en el marco de la conmemoración de los 71 años de vida institucional. La agenda informativa continuará esta semana con la conmemoración del Día del Empleado Administrativo, este miércoles 5 de julio a las 4 de la tarde en el Auditorio Luis A. Calvo. Y este viernes 7 de julio se llevará a cabo la Feria del Empleado Administrativo. En la cancha de softball durante todo el día. De igual forma, reiteramos la invitación a disfrutar este domingo 9 de julio de un encuentro más de vecinos y amigos UIS a partir de las 8 de la mañana en el campus central y en las sedes regionales. Recuerde que puede ver este programa a través de las pantallas informativas ubicadas en el campus principal y por medio de nuestro canal de YouTube, además de la transmisión por el canal universitario Zoom y canales comunitarios en Santander. Escuche las emisoras UIS y siga los medios digitales para estar al día con toda la información institucional que generamos con miras a construir la universidad que queremos. Hasta la próxima misión. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video